El toque futbolero, el fútbol siempre será primero Bienvenidos a Toque Futbolero, esta vez en una edición de Toque Europeo Un toque europeo del cual vamos a hablar de lo que dejó la Supercopa de España para iniciar y de lo que dejó la Supercopa Alemana Para eso tengo a mis compañeros Lucho, el famoso careca chaco, como le puso Chucho Gracias Ricky, bueno, un saludo a toda nuestra audiencia Venimos recargados, volvieron las ligas, volvió a Europa, volvió al fútbol Te has dejado la barba, ¿no? Sí, sí, ya Después nos sacó, ya toca ponerse algo para que no lo identifiquen con el careca chaco Y al señor de los datos, don Alejandro, ¿cómo le va? Bien, muy bien Ricardo, contento de estar en un nuevo programa del toque futbolero y con ganas de hablar No, una Europa que comienza ya todas sus ligas a jugar Pero primero a tocar la Supercopa de España que el Barcelona muestra otra vez que tiene casta esta temporada para lograr los títulos que quiera Porque tiene un equipo fenomenal Sí, el Barça que se reforzó muy bien con Denis Suárez Lo que es la vuelta de Arda Turán luego de ese parón de seis meses que tuvo que no lo dejó arrancar bien También está lo que es André Gómez Digné Y en mi opinión, una final fácil, no pasó muchos problemas El equipo de Sampaoli apenas se viene integrando Pienso que un sparring del Barça Sí, yo creo que fue un partido que el Barcelona lo vio cómodo Y también como dices, se está apenas adaptando Sampaoli a lo que es la Liga Española Sí, sí No sé tú ahora para meternos ya Dejamos afuera lo del Barcelona porque sin duda ganó cómodamente Y qué opinas de lo que pasó en Alemania que pues era un partido interesante Y lo gana el Bayern también 2 a 0 Estreno de Ancelotti Sí, fue un gran estreno de Ancelotti Que para no variar les tengo un dato que Carlos Ancelotti llega a 18 títulos en su carrera profesional Ya metiendo nomás en el partido Bayern Múnich Pienso que se vio un poco asfixiado con el juego de la presión alta del Borussia Dortmund Donde que les costó mucho generar opciones de gol Con decirles que la primera opción de gol del Bayern Múnich fue al minuto 38 En una jugada de Arturo Vidal Que por cierto Arturito Vidal está en un gran nivel Sí, yo creo que Arturo Vidal Disculpa que te interrumpa Pero Arturo Vidal viene mostrando Que es uno de los mejores 6 del mundo Tanto con Chile como con el Bayern Múnich Y también para aportarte un poco ahí Es que el Borussia Dortmund es uno de los equipos Que mejor presiona en toda Europa Lo mostraba con Klopp Y ahora con Tuchel muestra lo mismo Pero qué te parece si el Bayern no tuvo su mejor noche Y le ganó 2 a 0 Qué nos puede esperar esta temporada Fue más efectivo el Bayern El Bayern fue mucho más efectivo Tiene más pegada Tiene más jugadores que son De peso Sí, tiene jugadores más de peso Y recordemos que el Borussia compró casi 10 jugadores nuevos Que los está adaptando al fútbol alemán Que tiene que tener más partidos juntos O sea, es un inicio Siempre en la Supercopa son los inicios Y tampoco quiere decir que así va a ser la liga Que el Bayern va a ganar como La verdad le tengo mucha fe al Borussia Dortmund Quiero que la Bundesliga sea competitiva Y como dijo aquí mi compañero Espero que incluso este Bayern no estuvo tan afinado Y llegó a ganar 2 a 0 Espero que esto no ocurra Espero que la liga no se acabe 10 fechas antes Pienso que sería bueno para el fútbol Que la liga alemana vuelva a ser competitiva Entonces esperemos que el Borussia mejore Y le gane de una vez por todas al Bayern No, sí Pienso que el Borussia Dortmund Se fue muy duro con el Borussia Dortmund Porque pienso que ese 2 a 0 fue muy engañoso Si alguien se dio el partido fue muy engañoso Borussia Dortmund siempre tuvo la pelota Siempre buscó el arco rival Que no metió los goles fue otra cosa Y el Bayern se llevó la Supercopa Porque fue efectivo Bueno, aquí me escriben Arroba William Torres Me escriben Arroba William Torres Es un compañero Que, que, que piensan Del papel que va a jugar Renato Sánchez En este Bayern Munich Ustedes que piensan de Renato Sánchez Alguien que se destacó en la Eurocopa Sí, eso te iba a decir Ricardo Una Eurocopa tremenda Para el joven muchacho de 18 años O bueno, eso dice él Eso fue una polémica Sí, eso fue una polémica Para mí es un crack Un super prospecto Está en un ambiente perfecto para él Tiene jugadores grandes a su lado Como es Philipp Lahm Como lo de Arturo Vidal Que está a un gran nivel Pienso que él se puede llenar mucho de eso Y... Esperarlo Sí, esperarlo Esperar que dejan Esos jugadores Que tiene el Bayern Munich Le van a ayudar mucho En su crecimiento Y también tenemos que destacar Que Renato Sánchez Fue elegido el mejor jugador joven De la Eurocopa Y fue dos veces elegido Jugador del partido Una de ellas Ingresando desde la suplencia Y se ganó la titularidad En los partidos finales Siendo suplente Yo creo que ya hay que desbancar A Mr. Chip Porque bueno, ustedes ateros Que tenemos aquí Cuidado Mr. Chip Que te desbancan Ahí tienes un ayudante Y bueno, ahora pasar al pan caliente A la Liga Que yo creo que va a dar De más hablar Esta temporada Porque tiene unos técnicos Y tiene unos jugadores Sí señor La Liga Premier Que entra En su segunda fecha El Manchester United Ganando un partido Dos a cero Muy cómodamente Y también el Manchester City Con... Ya se está viendo Ese juego de Guardiola De los toques Se está viendo Que es el que más tiene posición Primero para menternos Con el partido del City Que fue el que primero se jugó ¿Cómo ves a este City? ¿Crees que va a lograr Adaptar totalmente La filosofía de Pep? Yo creo que sí Pudimos ver también En el partido Contra el Estado de Bucarest Una posesión Estrambótica Pienso que el City Nunca soltó el balón Nunca El Estado nunca lo tocó Fue apabullante Pienso que ya están Cogiendo el ritmo de Pep Y si siguen así Pienso que va a ser Campeón En la ciudad de Manchester No sé quién Pero ese campeón se queda Y lo más importante En estos partidos Es el resultado Ya después La forma Y cómo se juega Se verá después En los demás partidos Sí, y presentar Que el Kun Agüero Se está adaptando muy bien A su filosofía de Pep Lleva varios goles En pocos partidos Incluso el mismo Sterling Que dejó de viendo La temporada pasada Está... Mire, es que yo creo que Pep tiene algo Muy bueno en los jugadores Que es pensar primero En el equipo Porque Sterling Era un jugador La temporada pasada Que solo pensaba en él Solo pensaba en hacer el gol Y esta vez Vio una jugada puntual Que le da un pase A Nolito Que él tenía la posición Para hacer el gol Y otro Sterling De otra época Intenta partir a largo Y este se la dio a Nolito Para que hiciera el gol La filosofía de Pep Serio Agüero se está viendo Muy favorecido Con el gran volumen ofensivo Que está obteniendo El Bayern de Jester City Con decirle que Serio Agüero lleva Seis goles en tres partidos Bajo el mandato de Pep Guardiola Y los dos penaltis Que votó Además Además de los dos penales Y bueno Para notarnos En la zona roja De esta ciudad Irnos a donde está Mourinho Y los dos jugadores Que ya se están llevando Muy bien Por Bayern Que ya hacen videos Que juegan con los medios Ya tienen Nuevo Salud Nuevo Salud Y con Bailey también Y son unos Yo digo que este Manchester Me está haciendo acordar Me está haciendo acordar A como jugaba Ferguson Que explotaban las bandas Un equipo que retrocedía Muy bien Compacto La defensa se vio sol A pesar de que no está Smolin Y está jugando con Blink Que no es defensa central Y está jugando muy bien El Manchester United Y un gran debut de Pogba Me pareció un muy buen Debut de Pogba Tuvimos la oportunidad De ver el partido juntos Y durante la transmisión Le mandamos aquí Un saludo a nuestro amigo Jesús Acosta Que dijo que Zlatan no se iba a adaptar Y iba a necesitar Dos meses Yo creo que Chucho está muy loco Para decir esto Porque Dios mío Zlatan Desde que entró de titular En el equipo Viene haciendo goles Hizo goles En la Community Shield Hizo goles En la primera fecha Y ahora dos goles Y golazo de cabeza Que hizo Rooney manda un centro Y ahí quedó grabado Sí, ahí quedó grabado Por favor Chucho Retrátate Cuando vengas Si es que vuelves a venir Di que Zlatan Discúlpame Porque cómo vas a decir esto Y también decir que Bueno, el United Ahora pronto Se estará enfrentando Con el City Y ahí se va a ver Qué es Este vuelo tan lindo Entre Pep Entre Mourinho Dos Va a ser un duelo Electrizante Electrizante Porque están los dos En la cima de la tabla Otra cosa que pudimos ver En el partido de Manchester Y que hemos visto Desde que está Mourinho Es Antonio Valencia Explotando las bandas Algo que tú recalcaste Y veo un Manchester Muy, muy completo Explosivo Y pienso que puede Dar mucho de qué hablar Sí, Antonio Valencia Está saliendo más En la marca Se incorpora más al ataque Y eso se está viendo Reflejado en las asistencias Que ha puesto No solamente En los partidos oficiales Sino también En la pretemporada Y lo de Zlatan y Blymouth Era obvio Que iba a arrancar Con gol Y que Zlatan Está en el mejor momento De su carrera Y va a triunfar En el Manchester United Sí, y bueno Ya pasemos De la ciudad de Manchester Y tocar Bueno, por encima Lo que ha hecho Conte con el Chelsea Que no se le ha visto Muy bien al Chelsea Porque ha venido Siempre de abajo Y gracias a Dios Que tiene a Diego Costa Y no se le fue Para el Atlético de Madrid ¿Oyeron? Porque los ha salvado Sí No sé ustedes Si piensen Porque es que Diego Costa era un jugador Que de pronto No lo querían en el Chelsea Trajeron a Batshuayi Están pensando en Lukaku Que si viene Lukaku Que si no Pero Diego Costa Está respondiendo muy bien Pienso que el Chelsea Está en un modo Extraño O sea No entiende muy bien La filosofía Creo que han tenido Muchos cambios En las formaciones Durante muy poco Lapso de tiempo Y no saben a qué jugar Esperemos que con Conte Eso cambie Pues están sacando Los resultados hasta ahora Pero Yo no lo veo muy bien No se ve tan sólido No se ve tan sólido No se ve tan sólido Como se esperaba De un equipo de Conte Como mostraba con la Juventus Que era un equipo sólido El Chelsea En los dos partidos Que tiene la Premier Los ha ganado ya En los minutos finales Sí, lo gana en los minutos finales Y porque tiene un jugador Como Kanté Que también Tiene gran desenvolvimiento Porque yo creo que Se trae al campo el solo Sí, solito Con lo Kanté Lo que le ha faltado A Leicester En estos dos partidos Están extrañando mucho Sobre todo Mares y Vardes Sí, me están extrañando Y bueno Pasarán a la Liga Española Con los dos contendientes Que tiene esta Liga El Barcelona Que bueno Dio una cátedra De fútbol Que se está adaptando Al Barcelona Porque la temporada pasada No juega Pero yo lo veo Como si Como si Yo creo que más bien Le hacía falta A minutos Porque está demostrando Que se adapta muy bien Al equipo Esta va a ser la temporada De Artatural Pues Para el bien del Barça Esperemos que sí Pero Quiero recalcar algo Pienso que Messi Se está tirando unos metros Más atrás Y le está dando juegos A todos Incluso Arda Está jugando prácticamente Dentro del área Y fue prácticamente Un paseo El Betis Hizo lo que pudo Marcó dos goles Pero Ante esa delantera No es que Hasta el mejor nueve del mundo Y yo creo que eso Hay que preguntarlo A los tuiteros ¿Quién creen Que es el mejor nueve del mundo? Luis Suárez Lewandowski Zlatan Ahí están Vamos a darle En cuesta apuesta Porque Vivimos una actitud Que no le habíamos Desde los tiempos de Liverpool Gol de tiro libre Sí Gol de tiro libre Y un hat-trick Muy muy bueno Porque Comenzar la temporada Con hat-trick Ya pone a Cristiano Ronaldo Que está viendo Desde la casa Presión 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 Cuando llegue Porque Definitivamente Que el Barcelona Tiene con qué ganar esta liga Sí Claro que sí Bueno Y por otro lado El Real Madrid Pienso que tampoco pasó Muchas complicaciones No Un equipo que ya está adaptado A Zidane Un Casemiro Fenomenal Yo creo que Lo mejor que ha encontrado Zidane en este equipo Es ese volante Que ayuda a la defensa Que saque el equipo Que sea ese volante Destructor Pero que a la misma vez Le da un balance Al equipo muy interesante Real Madrid sacó Tres puntos importantes En la noventa En un campo difícil En un campo muy difícil Como el de la noventa Donde siempre el Barcelona Deja 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 En el camino Y lo ganó Sin muchas complicaciones Sí Y recalcar que Marcos Asensio Muy bien Muy bien Hace un golazo Me acuerda Esas picaditas de Ortega Esas picaditas de Messi Qué golazo Asensio Con el nivel que tiene Marcos Asensio Es muy difícil Que James Rodríguez Esco Alarcón Ingresen en el once Titular de Zidane Y es ahí Y es ahí Donde James Rodríguez Tiene que cambiar de equipo No va a jugar No están los planes de Zidane Sí Y ya para cerrar el programa Terminemos con esta polémica De James Rodríguez Un equipo que no está Cristiano Ronaldo Sí Un equipo Que necesita un volante 10 Y no ponen a James Incluso en poner a Kovacic Por favor No es por demiridar a Kovacic Pero ustedes creen Que tiene mejor nivel Que James No tiene mejor nivel Pero sí De pronto tiene más rodaje Porque está desde el primer día En la pretemporada Y James Cabe Es cagar que jugó En la Copa América Yo concuerdo con Alejo James Te quieren en la Premier Aprovechalo por privilidad Tiene una oferta del Chelsea 60 millones de euros Que no está nada mal Para el Madrid Si lo va a tener a James En la banca Mejor ponlo a jugar Porque No le conviene mucho A la selección colombiana Que no juega Y participen en la encuesta Que tiene el toque de futbolero Con los pocos minutos Que tiene James ¿Crees que debe irse El Real Madrid? Y con esto cerremos Cerremos con esa encuesta ¿Qué piensan ustedes? Digan si el colombiano Se tiene que ir Y comenten Que se vaya James Que no se vaya Porque es que Definitivamente James Tiene para ser titular En cualquier equipo Del mundo A mí me gustaría Que se quedara Pero no va a jugar ahí Si no va a jugar Entonces es mejor ya Que deje el paso Por el Real Madrid Y se va de otro equipo Que emigre a la Premier Si Para el final Quiero dejar un datico Un poco bizarro Hall City En la Premier League Ha ganado los dos partidos Tranquilamente Ojo eh Y va a jugar con Entre United En la próxima fecha Así que vamos a ver Como se enfrenta Este Hall City Que deje la sentida El equipo lleva Un puntaje perfecto 6-6 Bueno Muchas gracias Por estar con nosotros Y esperen el próximo Toque Europeo Y síganos en Arroba El Toque Fútbol Síganos en Twitter Facebook Facebook Todo lo que quieran YouTube Comedios Síganos en Twitter Síganos en Twitter Síganos en Twitter Muchas gracias Y estén pendientes Que se viene La próxima fecha Del Toque Europeo El Toque Fútbolero Es la pasión que mueve al mundo interior C Kathleen Yes spur Doce Y Y